Voy recordando tus cosas Pensando en lo que te amé Todo lo que te entregues Sin embargo me olvidaste Dices querer regresar Yo te digo en cambio que no vuelvas más Yo te quise, vos te fuiste Me dejaste padecer Si volvieras nuevamente No tendrías mi querer Si fracasó tu destino Oh, no te supe entender ¿Para qué quieres volver? Si ya no sueño contigo Échalo todo al olvido Y como he perdido Tendrás que perder Yo te quise, vos te fuiste Me dejaste padecer Si volvieras nuevamente No tendrías mi querer Federico, mena viva Que nunca le pase a ti Que nunca le pase a usted Después de tanto querer Ser el último elegido Échalo todo al olvido Quiero bienvenido Dígale que sí Yo te quise, vos te fuiste Me dejaste padecer Si volvieras nuevamente No tendrías mi querer No tendrías mi querer